Aquí estamos en casa del gran dibujante, el histórico dibujante de La Bruguera porque acaba de publicar su libro Caminar al andar y aquí los lectores pues que hacen cola a su puerta para comprar el libro. ¿Qué ha determinado a comprar el libro de Erick? ¿Preguntas? A los lectores. El saber i el veure que hi havia el llibre, doncs, he pensat que era un bon motiu per saber una miqueta. Dic que sí, muy bien, muy bien, altruismo por delante. Noelia. Hombre, a mí me interesa saber la vida de este señor. Bueno, siempre hago... La curiosidad. Algo aprenderemos. Algo queda, ¿no? Algo queda. Mira, se dice, se dice que solamente una página, una página te sirva de algo, una página ya, ya el libro ya vale. Se dice así, ¿eh? Se dice. Pues, vamos. Y hay muchas páginas. Hay muchas páginas, hay 150 páginas, así que seguro que... Y esta vez tenemos la certeza que el libro publicado es libre pues de estafa y de charlatane porque a Erick toda su vida pues lo han estapado. A mí me han engañado varias veces en otras publicaciones, pero aquí la voz de Lagarde, la voz en off de Lagarde, como es el nuevo centro de todo ese movimiento, aquí ya hay que olvidar eso de estafas, engaños y trucos. Sí, hay que mirar para lo bueno, para lo positivo y... Porque la voz en off de Lagarde es un lagarde que es... Oye, Erick, es maravilloso. Mañana vas a cumplir 85 años. ¡Y dale! Pero qué chivato, ¿eh? Yo que a todos, yo que a todos, yo, yo ante el mundo, cuando cumplí 75 dije ya no cumplo más. Y este va chivando, chivando, chivando. Pero es una... ¿Cómo te sientes a 85 años recién cumplido que lo vas a cumplir que entre tanta gente en tu casa, en esa casa pintoresca de aquí, de Barcelona? Bueno, el... Tengo que dar gracias, aparte del ángel Lagardier, Lagarde...